Según una fuente, el hermano del príncipe William lucha contra viejos temores originados en miembros de su propia familia. El príncipe Harry se mantiene alejado de la realeza pero la tensión con su familia sigue vigente. Pese a todo, el duque de Sassix participó en algunos eventos donde estuvieron presentes otros miembros de la corona como el homenaje en el día en que su madre, Lady Di, hubiera cumplido 60 años. Estos encuentros y apariciones públicas esconden un temor para Harry. El periódico británico The Times asegura que Harry tiene una gran preocupación desde hace más de un año y bautizaron su miedo como el complejo de Príncipe Andrés. Recordemos que el hijo de la reina Isabel II fue apartado de la vida pública y retirado de sus funciones reales desde que se conoció la amistad que mantenía con el magnate Jeffrey Epstein, acusado de pederastia, quien se suicidó en la cárcel mientras esperaba ser enjuiciado. En este contexto, el hijo menor de la princesa Diana de Gales teme ser ignorado a partir del exilio que emprendió junto a su esposa, Meghan Markle. En entrevistas que datan de hace cinco años ya había expresado que su peor pesadilla sería volverse aburrido y perder el interés que genera, ya que las encuestas demostraban que el pueblo de Reino Unido concentra su atención en la próxima generación de miembros de la realeza. Una fuente cercana al Príncipe admitió que existe un resquemor sobre su futuro, Harry siempre tuvo prisa por hacer un impacto, porque cree que tiene una vida útil limitada antes de que los ciudadanos quieran saber más de George y sus hermanos. En este sentido, muchos británicos se interesan por los tres hijos del Príncipe William, George, de ocho años, Charlotte, de seis y Lewis, de tres. Le preocupa que después de eso, se convierta en su tío, aseguró la misma fuente. En una entrevista con la periodista Roya Nica, Harry habló sobre la importancia de mantener alta la popularidad, tenemos una posición privilegiada y debemos usar esa atención para cosas buenas durante todo el tiempo que podamos. No hay nada peor que pasar por un periodo en tu vida en el que estás haciendo una gran diferencia y luego, de repente, estás en lo más bajo, dijo en la misma charla. Si quieres marcar la diferencia, pero nadie te está escuchando, es muy difícil, cerró. Gracias.